¿Los camarones que son para consumo humano únicamente se obtienen del mar? Con la comida sí se juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Esto es Con la comida sí se juega y hoy descubriremos mitos y verdades sobre los camarones. Vamos a jugar. ¿La intoxicación por mariscos o pescados solo se puede propiciar en época de calor? Falso. De acuerdo con Medline de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el riesgo por intoxicación de mariscos o pescados sí puede ser mayor en los meses de verano, durante el calor. Sin embargo, se puede encontrar esta serie de padecimientos en cualquier temporada tras haber consumido camarones, mariscos en general y algunos tipos de pescado en mal estado o aguas contaminadas. ¿Es una proteína que aporta bajas calorías comparado a otras opciones? Verdadero. El consumo de camarón en la alimentación aporta un bajo nivel de grasas y calorías comparado con la carne de pollo, res o cerdo. De acuerdo con el Departamento de Agricultura, 100 gramos de camarón pueden aportar aproximadamente 99 calorías. ¿Los camarones para consumo humano únicamente se obtienen del mar? Falso. Al menos en México, la pesca de camarón para consumo humano no solo se obtiene de las aguas en ríos o costas mexicanas donde el crustáceo habita de forma natural. La mayoría de los que se comen crecen de manera artificial, tanto en el mar como en esteros o granjas. Dato curioso, aparte de ser una proteína baja en calorías y grasas a comparación de otras, tiene minerales como el hierro, fósforo, zinc, magnesio y vitamina B12. Además, es una fuente rica en carotenos, beta-carotenos, omega-3, provitamina que goza de buenos antioxidantes, elementos necesarios para el cuerpo que ayudan a la salud del sistema nervioso y al sistema inmunitario. Los invitamos a aprender con nosotros y jugar con la comida a través de Instagram. Todos los martes búscanos como heraldogastrolab y responde nuestras encuestas. Con la comida sí se juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido.